Bueno, vamos a continuar con más información deportiva, el Real Juventud de Santa Bárbara de visita en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas perdió por el marcador de dos goles por cero y bueno, la alosa se le torna pesada pero no imposible al equipo de Santa Bárbara Salió expulsado el portero titular del equipo de Santa Bárbara 2-0 en contra, así que no va a ser fácil para el equipo de Santa Bárbara remontar este marcador ante el equipo Juticalpa, hay que recordar que Juticalpa ha sido uno de los equipos más sólidos en este torneo no va a ser fácil para el Real Juventud Bueno, de paso salieron expulsados los dos técnicos también, Merlin Membreño por Juticalpa y Romel Salgado por parte del equipo del Real Juventud no estarán dirigiendo los dos técnicos en esta gran final del torneo de la Liga de Ascenso que buscan coronarse campeón de la apertura El partido de vuelta será el viernes a las 7.30 de la noche en el Angelio Sabillón en Santa Bárbara, así que Real Juventud no, si gana por dos a cero o por dos goles de diferencia lo llevaría a la larga, ¿no? El partido, si persiste por ahí, no a penales, así que, pero bueno, tiene que anotar dos Bueno, el Real Juventud necesita una diferencia de tres Es decir, tres a cero Es una loza bastante fuerte para Real Juventud, no va a ser fácil El Juticalpa tiene un gran equipo, ha planificado para ser campeón, ha planificado para regresar a la Liga Nacional de nuestro país Entiendo que el Real Juventud también, pero vamos a esperar 7 de la noche del viernes Eso de las 9 y minutos podríamos estar conociendo entonces quién va a ser el nuevo campeón de la Liga de Ascenso en la apertura que se gana medio boleto para estar en la Liga Nacional Resultado muy positivo que saca el equipo de Nerlin Membreño, así que le pega dos a cero a Real Juventud Y es un resultado importante, ¿no? En esta lucha por ser campeón de este torneo de apertura Siendo campeón de este torneo, hay que recordar que ponen un pie en la Liga Nacional Bueno